vamos en bicicleta, para donde creen que podemos? a buscar tortillas porque ya les dio hambre vamos despacio aquí porque esta perro caerse ya los caímos de verdad es que quería ponerle así el dedo vamos ahí si, vamos con todo papá que ni unido, acelerale el chofer vamos con todo aquí, con todos los juguetes aquí con el compa vamos con todo, ahí me caigo vamos allá ve la amarilla ya antes podía andar sin mano hoy yo no no puede ya antes podía hoy tengo años de no ocupar bicicleta también, que eso mató me burajá que chivo ve con todos los poderes aquí es que esta bonita la calle si tío, mas para abajo si mas para abajo esta feo ¿a donde es? ¿a donde es? aquí creo que venden tortillas no, aquí es tienda ¿donde venden tortillas aquí compa? gracias gracias vamos con todos los poderes vamos con todos los poderes papayito me mata por aquí creo por aquí creo ay buenas ay, 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 cuidado Oscar y yo, ¿qué nos pasa en la bicicleta? no, por no pegarte a vos si yo solo me crucé yo, ¿pero que te vas a meter aquí también? llegamos a la torterilla pero Oscar aterriza bien feo ¿tienes tortillas señor? no hay, no hay ya no hay por no pegarte a vos por él oh my god ¿y aquí donde más venden? abanquito de la bajada ahí por la iglesia venden ay, ya se a donde gracias vamos es que ponele mente Oscar y te adelante mejor mejor lo voy para adelante si, y te adelante ¿tenes cuidado con el freno también? ay, este bosca ya se mataba Oscar ¿qué sentiste, Oscar? uuuh buenas ay, ay lo bueno es que no venía carro si no se llamaba dijo la flaca ay, pero el señor se 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 afligió buenas no, no me no me no me raste nada la bicicleta no me caía la bicicleta voló por allá uuuh no, no, no nadie grabó niño no, que sí ay, no me hablaron los del chapulín ay, no me hablaron qué malos uuuh vamos con todo bien 3 cuerdas llevamos de tortilla bueno, bueno llegamos a la tortería niño ¿tienes tortilla? no, no hay ya no hay yo me la lleve toda dame ¿cuántas vas a comer? 3 coras ¿tienes de aquí? dame mira bueno, bueno aquí voy a las tortillas vamos en el camino no, uuuh aquel se fue adelante para ir a comprar allá la verdurita vamos a hacer una sopita con todos los poderes andamos un poco mal de la gripe creo que es coronavirus aquí andamos con todo ay, esta subida cansa cansa, cansa, cansa caray, vamos vamos con todos los poderes ay, niño ay, niño nombrado nomás me van a botar de la bicicleta la vaca la vaca ay ay no, se le quita vamos con todo con la lengua afuera vamos ya para la cena si ha hecho no gracias ahí estaban los del saldo plus cansa ahí vamos con todo todo lo puede vamos a salir uuuh mil por hora que me tele para llegar rápido ir hacia el sopó bebo ya casi llegamos oi argo nievo ten ena moto jau que mi bicicleta me sirve ay quiere que me habla la maría no se que quiere la maría estamos con todos los poderes si se puede hablar lo que va a grabar no se que ellos están cocinando ya porque vamos a cocinar ya les voy a ir pero ahí les invito a la maría a almorzar pero si no han cocinado a que ellos vamos a venir porque a que ellos según iban a cocinar hasta aquel día ya viene la flaca a ver que vamos con todos los poderes que paso voy a dejar la bicicleta y las torte entonces son huevones no cocinaron si son huevones entonces bueno bueno entonces pues la flaca y aquel no cocinaron nada vamos gente de la maría entonces esto si yo pensé que iban a cocinar hombre más que me mate buscando tortillas no hombre así no se vale bueno ahorita vamos camino para la maría así que mi linda y hermosa gente gracias por ver este video se les agradece mucho se les quiere mucho besito para todas para todas besitos así que si usted quiere comunicarse conmigo déjeme ahí un comentario póngame un hola o algo o cesarín cómo me puedo comunicar contigo para saludarte pues ahí va recuerde que voy a subir un video solo de fotos de todos los suscriptores que quieran mandar su foto y su nombre quiero hacer un video así como agradecimiento por el apoyo que me están brindando así que no sé quién le gustaría que apareciera su foto en uno de mis videos si usted quiere que aparezca su foto escriba ahí foto la palabra foto por favor así que bendición a cada uno de ustedes se les quiere mucho 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 bye bye por favor compartan compartan este video en su facebook en su instagram en su whatsapp en su comunidad así que compartanlo por favor ¡Gracias!